Jaime, Héctor, ¿cómo están durante este martes? Qué gusto acompañarlos nuevamente, le tenemos todos los detalles, recuerde, hay que estar muy atentos durante esta jornada ya que los cambios se aproximan a Ciudad de México y esto ya lo vimos durante la noche de la jornada de lunes y continúa durante las siguientes 24 a 48 horas las precipitaciones relevantes. Vemos esto todavía en puntos del sur sureste de la República Mexicana así como para el centro vemos este color rojo representa esas lluvias fuertes e incluso moderadas también en otros puntos pero eso sí recuerda hay que estar muy muy al pendiente también esto para el oriente y el noreste de la República Mexicana. Mientras tanto vemos esta tarde por supuesto ese 70% de probabilidad de lluvia ya la avisamos para que salga muy listo de casa con ese paraguas ese impermeable sobre todo si va a andar usted por la calle pues estar muy preparado. También 21 grados vemos se mantiene mayormente nublado las lluvias y chubascos le recuerdo son de moderadas a fuertes y esto también por la noche la lluvia en un 70% vemos se mantiene nublado con lluvia 16 grados también el frente frío que le comentamos llega a partir de la jornada de mañana con una mínima de 13 grados máxima de 19 la lluvia continúa el día de mañana en un 60% así que sin lugar a duda también hay que salir listo de casa también un ligero suéter. También durante el día jueves 8 con 19 30% la probabilidad de lluvia y vemos nuevamente el viernes unas temperaturas un poco más altas 20 grados la máxima y también la mínima de 10 grados eso sí esta semana listo con ese ligero suéter chamarra si es necesario y también pues conducir con muchísimo cuidado. En otros puntos del estado de México ya vimos las máximas de 19 grados no se descartan las precipitaciones en ninguno de estos puntos 20 para otros para Nesa 21 la máxima. Mientras tanto estamos hablando ya de Guadalajara 14 con 27 martes 40% la probabilidad de lluvia presente este mismo panorama para el día miércoles y jueves se descartan ya las precipitaciones. Nos vamos ahora a Toluca 10 con 18 este martes 70% la probabilidad de lluvia vemos el día de hoy el día de mañana son los días relevantes en cuanto a los cambios climáticos. 11 con 14 para el día miércoles 40% la probabilidad de lluvia jueves destacamos la mínima de 8 grados en otros puntos vemos precipitaciones Morelia con 22 al igual que Puebla Cuernavaca 23 grados Querétaro una máxima de 24 grados en cuanto al cambio de horario faltan 12 días precisamente para el domingo 30 de octubre donde ya sucede esto. Vemos también actualmente estamos en una luna menguante y esto cambia a partir del martes 25 de octubre le damos la bienvenida a una luna nueva que sigan teniendo excelente martes que gusto estar con ustedes recuerde que dese con nosotros que más adelante le tenemos más detalles.